Amables amigos, soy Marismael Moreno Gil, soy tijuanense de Cananea y Baja Californiano de Sonora. Es un honor para mí saludarles en esta mañana, darles la bienvenida a nombre de la Comisión de Cultura y Cinematografía y de nuestro presidente Sergio Mayer, el cual pues nos ha hecho esta invitación para poder estar presentes en esta mesa tan importante, rodeado precisamente de grandes personalidades de las letras y del mundo del libro y la literatura. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a esta mesa de trabajo, de extensión fiscal, a librerías y precio único del libro. Seguramente tendremos resultados muy positivos de estas mesas. Les deseo lo mejor de lo mejor y disfrutemos, aprendamos de ustedes en esta mañana tan bonita. Muy buenos días.